Gracias, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera Tijuana. Para cerrar nada más esta idea de la pregunta que hizo la compañera, ¿en qué momento usted consideraría suspender las giras que realiza los fines de semana a comunidades? No sé si técnicamente en qué escenario se daría esta suspensión para las giras del presidente. Presidente, también hay organismos empresariales que consideran que debe de haber medidas fiscales para el apoyo, para que las empresas puedan mantener los empleos ante esta crisis por el COVID-19. En México, como ocurre en otras naciones, se está analizando algún esquema o un plan de estímulos por parte del gobierno federal y de ser así cuando se anunciaría de estímulos para las empresas. Y si habrá algún apoyo extra de recursos para los hospitales de las entidades de la República para enfrentar la enfermedad. Sí, miren, es importante también tomar en cuenta esto. No, van a decir que soy como disco rayado, pero estoy convencido, soy un creyente de que el principal problema de México era la corrupción. Nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. ¿Por qué afirmo esto? Bueno, porque hasta en las crisis robaban o se aprovechaban de una crisis para robar, declaraban estado de emergencia y compraban cosas sin licitar dos, tres veces más caras. A mí me gustaría que Hugo les hablara de eso también, lo que tiene que ver con la salud, de cómo ya están traficantes, mercaderes, hablando de equipos para el coronavirus, charlatanes. A ver, ¿por qué no hablas de eso?, de la corrupción, sobre eso. Y de una vez también que Hugo informe aquí, ¿cuándo me va a ordenar que ya yo no me mueva?, ¿cuándo me va a recomendar que yo ya no tenga contacto con la gente?, o sea, porque él es el que me va a decir, o sea, no un politiquero o un columnista de la prensa vendida, como decíamos antes. Gracias, presidente. Gracias por su confianza. Sí, efectivamente las epidemias, como todo fenómeno inesperado que empieza a causar pánico, también empieza a causar ambición. Y es muy conocido, esto pasa en todo el mundo, en México tuvimos ejemplos muy claros hace algunos años, donde la ambición es una ambición desde luego oportunista que pretende lucrar no solamente del problema de salud en sí mismo, sino del miedo, el miedo social. Ya le hemos hablado que el miedo es una condición humana, es una característica de la respuesta humana. Nuestros cerebros están programados para sentir, para tener estados de alerta ante la adversidad, todos los seres humanos así estamos y muchos animales, además del humano. Y ese miedo se propaga, se propaga igual que las enfermedades infecciosas, sólo que por otras vías. Y una de las vías son los medios de comunicación públicos, ya sea formales o informales. Y por eso no es de sorprender que a través de estos medios, que pueden ser las redes sociales, pueden ser los medios corporativos, los medios impresos, etcétera, se empiece a sembrar ciertos mensajes. Esto quiero decirles que no es simplemente una apreciación. Nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria también tiene un protocolo técnico de monitoreo de medios y esto se basa en una metodología que el mundo entero tiene desde hace unos 20 años aproximadamente, que se llama inteligencia epidemiológica. Y los propios mensajes, los rumores pueden ser un instrumento muy útil para tener señales de alerta temprana sobre los fenómenos de salud, pero también sobre los fenómenos sociales que están asociados con la salud. Y el tema de las distintas aventuras comerciales o lucrativas, ya lo empezamos a ver ahora y hay algunos campos que son particularmente deseables para quien quiere lucrar. Las tecnologías de información, plataformas, aplicaciones móviles, mecanismos de comunicación rápida, etcétera. El diagnóstico, por eso esta propensión a decir todo mundo se tiene que hacer el diagnóstico cuando hacen pruebas, como en Corea que hizo 200 mil pruebas, cuando no hay un fundamento técnico. Por ahí está circulando en las redes, por cierto, un video donde el propio director general médico de la Agencia de Protección de la Salud de Australia, un hombre muy calificado técnicamente, de manera muy serena explica qué es lo que está haciendo Australia con respecto al diagnóstico y es idéntico a lo que estamos haciendo en México, se hace el diagnóstico quien tiene una razón de salud pública de hacerse. Y otro campo también de mucha lucro es el tema del monitoreo de temperatura, eso lo comenté ayer en la noche, las famosas termocámaras de distancia. Estos equipos son muy cuestionables en términos de qué tan útiles son para realmente ayudar a hacer el filtro, el tamizaje, la identificación de personas con síntomas y qué tan útiles son como un mecanismo de reducir la transmisión. Y cuesta un equipo de estos, puede costar 35 mil dólares, que es una fortuna. Si lo comparamos, por ejemplo, con el costo de un ventilador mecánico para la asistencia respiratoria de una persona en terapia intensiva, tiene un costo semejante. Entonces, mejor hay que guardar esto. Lo mismo los termómetros de proximidad e infrarrojos, cuando anunciamos las medidas del filtro responsable o corresponsable para el Sistema Educativo Nacional, en ningún momento nos estamos refiriendo a hacer compras masivas de termómetros, lo cual no tendría ningún sentido. Y brevemente, respecto a la pregunta de en qué momento podrían las giras necesitar cancelarse, eso también tiene un análisis técnico que no depende de la connotación política de las giras y lo mismo las manifestaciones públicas, las manifestaciones de la ciudadanía organizada que pretende expresar sus opiniones y sus demandas y que es un derecho constitucional, libertad de expresión, tiene un razonamiento técnico. Entonces, básicamente un principio general, las reglas específicas por supuesto se van identificando día con día de acuerdo a la situación, es que ahorita estamos en la fase uno, en el escenario uno, nos aproximamos a lo que hemos llamado el punto de inflexión, que se refiere al momento en donde la cantidad de casos por día pueden empezar a crecer más aceleradamente, eso lo vamos a explicar incluso con forma gráfica hoy en la noche o mañana para que haya más audiencia, y va a haber un momento en donde pudiera ser necesario que concentraciones masivas de menor tamaño pudieran cancelarse o bien concentraciones de mayor tamaño pudieran fragmentarse y eso sería posiblemente suficiente para lograr el propósito.